Reciba un fraternal saludo a hermanos y hermanas de Nuestra Señora de Loreto. Hoy es séptimo domingo ordinario. Yo soy Johnny León y soy parte del grupo IDENTEM. Los anuncios de esta semana son los siguientes. El movimiento familiar cristiano de Nuestra Señora de Loreto se complace en invitar a todos los matrimonios y parejas de nuestra comunidad a su próximo encuentro matrimonial, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de febrero del presente año. Para más información, puede contactarse a los siguientes números telefónicos a 516-204-2265, 516-322-6699. Cursillo de Cristiandad. Vive un encuentro personal con Jesús que cambiará tu vida. Próximo Cursillo de Damas se llevará a cabo del 12 al 15 de mayo, el año 2022. Los grupos son limitados. Reserva el suyo ahora. Para más información, puede contactarse a los siguientes números telefónicos. Tenemos una gran rifa este próximo domingo 20 de marzo. El valor del ticket es 1 por 10 dólares o 3 por 25 dólares. Los premios son los siguientes. Tenemos un premio de 1,000 dólares, uno de 700, uno de 500 y también uno de 300 dólares. Cuatro premios de 100 dólares y dos premios de 50 dólares. Para más información, puede llamar al siguiente número telefónico. 516-489-3675. Te invitamos a enviar un mensaje de texto con la palabra O-Loreto a 55321 para que puedas recibir noticias y información de nuestra parroquia a través de un mensaje de texto. O visite myparashop.com. Muchas gracias y que tengan una bendecida semana.